Los generaleños son los que más presentan quejas ante la autoridad reguladora de los servicios públicos. El año pasado, la diferencia en comparación con los otros cantones de la zona sur fue abismal. Veamos estos datos de 2016. Pérez Celedón registró 27 quejas, Cotobrus 20 menos, solamente 7, Buenos Aires 3, Golfito 2, Corredores y Osa, solamente una queja para un total de 41 en toda la zona sur del país. Para la autoridad reguladora de los servicios públicos, esto tiene una explicación sencilla. En el caso específico de la zona sur del país, Pérez Celedón es el cantón que registra mayor cantidad de quejas, puesto que es de mayor población. Le sigue después Cotobrus y en menor medida Buenos Aires, Golfito, Corredores y Osa. Hay que también tener claro que entre más usuarios de la localidad se quejen de los diferentes servicios públicos, entonces la autoridad reguladora puede atender esos casos y analizar si se trata de un caso muy particular o que tenga que ver con mayor cantidad y número de usuarios. SN Sur Noticias consultó al presidente de la Asociación de Usuarios acerca del liderazgo general cuando de quejas se trata. Pérez Celedón lidera en varias acciones a nivel nacional algunos temas. Me parece que podríamos verlo en dos líneas. O somos un cantón que apuntamos a estar mejor, a tener mejores condiciones o hay cantones que no les interesa eso o no hay organización. Podríamos apuntarnos a esas dos líneas. Para mí, cuando usted tiene la posibilidad de mejorar servicios, hay que hacerlo. Y si es quejándose, habrá que hacerlo. En los últimos tiempos, las quejas de los generaleños se concentran en las tarifas de autobús y así se reflejan en los datos que maneja Arecep. Los servicios públicos en donde más quejas se reciben por parte de los usuarios es en la prestación del transporte público en la modalidad de autobús. Aunque las tarifas de buses ganan el premio de las quejas, en la Asociación de Usuarios también destacan otros aspectos. La gente de clase media y clase pobre somos quienes utilizamos más los servicios de transporte de buses. Entonces, cuando hay un aumento, como se dio el año anterior, de un 83%, en algunos casos aún más, por supuesto que eso genera una convulsión en bolsillos de las familias más necesitadas. Y por supuesto que tiene que haber una reacción. Me parece que tampoco puede haber un conformismo del tema de las empresas o de las instituciones en el sentido de que el pueblo es sumiso y aguante lo que sea. Eso tampoco procede. Me parece que es una buena gestión que hace el ciudadano como tal y tenemos esa oportunidad en un país de democracia como el nuestro. Esta semana en Pérez Celedón se realizaron cuatro audiencias públicas enfocadas en tarifas de bus. Desde el ente regulador ven muy positiva la actitud de los pobladores del sur y en especial de Pérez Celedón. Es muy importante la participación de los usuarios a través del tema de quejas. Cuando un usuario ya se queja es porque está haciendo un control del servicio público que recibe. Entonces, para la Arecep es muy importante que entre más información tenga un usuario, puede entonces hacer uso de sus derechos y podrá entonces también reclamar cuando los servicios públicos no se presten en las condiciones que se requieren. En cuanto a las respuestas de las audiencias públicas, estas tardan cerca de un mes.